Ahora si, los dueños del swing, pa' que sepa, brother Oh, Soul City, que rico, papi A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, tiene el escenario Ella se roba el show, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención, tiene el escenario Ella se roba el show, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing Que lindo